Como parte de las acciones en base a la iniciativa del proceso de formación profesional dirigido a los privados y privadas de libertad del sistema penitenciario, Huracán en su recinto Bluefield, en conjunto con el gobierno regional de esta ciudad, inauguran laboratorio de computación equipado con el objetivo de contribuir a una educación superior con calidad. Nosotros como Universidad Comunitaria Intercultural llegamos hacia afuera, salimos de las aulas de clases, llegamos hacia los espacios donde las personas que quieren estudiar, pero además quieren transformar sus vidas siendo profesionales, nosotros les damos esas oportunidades. La Universidad Huracán por eso se ha creado, para contribuir al fortalecimiento de las capacidades del estudiantado y de nuestra región. Nosotros hemos dicho que hoy es un día muy importante. Hoy el sistema penitenciario con el laboratorio y la instalación de estas 11 computadoras están haciendo un cambio, un cambio de mentalidad, un cambio de preparación hacia estos estudiantes que hoy están privados de libertad. Esto que hoy estamos iniciando, sea de mucho provecho para ustedes y para nuestra sociedad, para su familia. Esto es una nueva victoria y ustedes son los protagonistas de esta victoria que con mucho esfuerzo nuestras autoridades de la universidad, nuestras autoridades municipales y regionales han hecho con esfuerzo y sobre todo con cariño y la gran y fuerte voluntad de que queremos hombres y mujeres en esta nueva Nicaragua que aporten con su conocimiento al desarrollo y a la mejor calidad de vida de ustedes y de toda su familia. Es muy bueno por la parte también que también nos han becado. No hemos pagado un solo córdoba en lo que la matrícula ni la prematrícula, sino que ellos nos becaron e incluso nos vinieron a dar material para reiniciar las clases. Nosotros aportando con 7 computadoras más el pago de sus docentes, también lo ha asumido Huracán y lo que es materiales didácticos. Entonces Huracán sigue aportando, sigue llegando la educación a las personas que están listas para estudiar. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.